Hola, si no me equivoco con lo que yo leí por ahí, vos arrancaste a bailar desde muy, muy, muy chico. ¿Cómo fue ese primer contacto que tuviste con el tango? No era muy, muy, muy chico. Tenía 18 años. 18, 19. Y el primer contacto fue porque mi papá es milonguero y a mí el tango no me gustaba. Entonces empecé a ir a sus clases porque había tenido una hermanita chiquitita. Entonces yo estaba todo el tiempo con mi hermanita solo porque la mamá de mi hermanita estaba internada en el hospital. Había tenido a este bebé y había quedado como mal. Entonces yo me quedé con este bebé y empecé a ir a las clases de mi papá solamente para estar con él y para no estar todo el tiempo encerrado en la casa. Y mi papá era taxista también. Entonces estaba todo el día con el taxi y se me iba a las clases de tango. Entonces era la única opción, ir a la clase de tango. Y el flash primero fue que... Siempre lo cuento porque veía a la gente bailar y me parecía como con mucho olor a humedad. Yo estaba aburrido, yo vergonzoso de mi cultura. Pero me pasó de que estaba sentado con el Moisés de mi hermana al costado y vino un señor que estaba sentado al lado mío, muy elegante, muy serio, un señor muy serio. Y después vino una señora que se dio un beso en la boca con su marido y le dijo que la esperaba en el bar, en la esquina, mientras que ella se quedaba en la práctica. Se sentó al lado del señor, hola, ¿cómo le va, don Juan? Y ella, hola, doña Inés. Ah, qué lindo que vino, así podemos bailar un poquito. Y bueno, se pararon a bailar y cuando se pararon a bailar, bailaban como si fueran amantes de toda la vida. Y a mí me pareció re feo lo que vi, porque vi como... Ay, Dios, qué vieja mastrola. El marido la dejó recién, le dio un beso en la boca y este señor me parecía tan serio, ¿no? Y bailando se mataban, pero era energético, no eran las cosas que hacían, sino lo que pasaba mientras bailaban. Entonces después cuando volvieron, se acercaron y mientras que se acercaban, estaban charlando y ella le dijo a él, ay, gracias por bailar conmigo, que mi marido me deja venir a bailar, que yo con usted puedo bailar solamente tan lindo. Y él le dijo, ay, sí, usted me hace acordar a mi mujer, que se le había muerto a su mujer. Pero él, como bailando con ella, es como que recordaba a su esposo. Y no, después ella se fue y él se quedó y le dije a mi papá, papá, esta señora es una trola de mierda. Y el señor está cerrando. Dice, no, Javier, no sabés. Dice, ellos bailan siempre. Se quieren, bailan un tanguito, pero después cada uno tiene su vida, sus cosas. Entonces ahí me hizo un flash, porque dije, el tango te une. Y yo tuve que tratar de leer el subtítulo que tenía abajo de lo que yo estaba viendo, porque para mí era terrible lo que yo veía. Era la primera vez que había visto bailar. Bailar tan... Dos personas que se agarraban así y bailaban. ¿Y ahí decidiste que...? No sé si lo decidí, pero ahí es donde me di cuenta de que era otra cosa. No me lo olvido más en ese momento. Nunca más me lo olvido. ¿Y vos recordás cómo fue tu primera clase de tango? ¿Cómo te sentías? ¿O te imaginaste que podías llegar a estas horas? No tuve, no, no, no tuve clase de tango, porque siempre iba a las prácticas, a las clases, a cuidar a mi hermana, o porque organizaban fiestas y yo los ayudaba. Mi papá siempre organizó fiestas, mi papá organiza las fiestas del tango. Hace como 15 años ya, yo siempre los ayudé en la organización de cosas, como con las mesas, los manteles, pero yo no... Empecé a bailar sin darme cuenta, porque me agarraban y me miraban, se hace así, vamos a... Después mi papá empezó a tener como alumnas jóvenes y me gustaba bailar con ellas, o joder, así, divertirme, no era bailar. Y mi papá siempre se mantuvo muy aparte. La que más me enseñaba era la mujer de mi papá. Como que me agarraba, me movía, miraba, se hacía así. Mi papá se empezó a hacer más cargo cuando vio que yo quería. Cuando yo dije, pa, ¿me enseñás? Enseñame un pasito. Un ganchito. Claro, yo caminaba nomás. Sí. Y de ahí, el momento en el que decidiste que esa iba a ser tu vida, tu profesión? No, nunca. Sí, sí, no, pero eso ya fue después cuando conocí a Geraldine y me fuese de novio y ni siquiera, no, en la época no existía el convertirte en bailarina. No, no me refiero a convertirte, perdón, por ahí no tengo un tema. Ah, no, no. Pero en un momento dado vamos a las prácticas, no sé, estás por ahí, vas a hacer un buen rato, pero hay un punto en el que empezás a dar una clase y a cobrar o te empezás a plantearte de viajar. Hay un momento en el que ves que eso puede ser tu futuro. Sí, lo que pasa es que, sí, yo entiendo la pregunta, pero el tema de verlo como futuro, lo vi. Cuando ya estaba, gracias. Sí, mucho, mucho tiempo después, porque el tango visto desde ese lugar era muy lejano. O sea, lo que veías en esa época eran los bailarines que no eran bailarines en realidad. Fueron gente que agarraron de la milonga y los pusieron en escenario cuando fue la época del tango argentino. O sea, si vos veías tango argentino, los bailarines eran esos. Y después, así como pareja joven, Miguel y Milena. Entonces, si se te cruzaba por la cabeza pensar en ser bailarín de tango, pensabas en llegar a más Miguel y Milena. Que los otros señores eran todas gente muy grande, que habían formado un espectáculo gigante, donde eran todas parejas de gente grande. Pero en ese momento, no, la milonga, preguntáis, no era más, como ver a gente joven como vos, ¿no era algo más extraño en realidad? Muy extraño. ¿Cómo se diría eso? Por ejemplo, los viejos milongueros no te ponían como límites, o qué tipo de límites eran. Es que, imagínate que 15 o 20 años atrás, había mucha más cantidad de milongueros de los que hay ahora. Ahora se murieron todos. ¿Entendés? Entonces, vos ibas a la milonga en esa época, y había muchos milongueros, muchos más, y no había jóvenes. Eran muy pocos. Y los que eran jóvenes, no eran jóvenes, eran chicos. Chicos chiquitos. Los que hoy tienen 25, 30, 20 años atrás, tenían 10, 15. Cuando yo conocí a Geraldine, Geraldine tenía 15 años recién cumplidos. ¿Cómo se conocía? Geraldine. Fue muy raro, porque yo no sabía quién era ella. La conocí por la calle. Ah, ¿no era la milonga? No, la conocí en la calle. Ella tenía un... Estaba vestida como para ir a... Como un... ¿Cómo se dice? Como vas a una escuela paga. Un uniforme. Un uniforme. Un uniforme, así como... Un uniforme de escuela privada. Y hacía un poco de frío, y tenía como una capucha. ¿No? Entonces yo pasé por la vereda y la vi. Y... Me gustó. Pero después, esa misma noche, mirando la tele, vi un video de ella con los auténticos decadentes. Y después, mi papá me llevó a la milonga y estaba en la pista del sin rumbo bailando por talea con una chica. Y era siempre la misma chica. ¿Viste cuando el destino... ¿No? ¿No? Y... Mi papá me la presentó esa noche. Así fue como la conocí. La primera... Bueno, después nos fuimos... Nos seguimos viendo otras veces en la milonga siempre, pero... La primera vez que yo la vi, la vi... Por la avenida Cabildo. ¿Avenida Cabildo? La avenida Cabildo. Ya estaba en la parada del colectivo. Sí, genial. Conocer a Gerardín por la calle. Yo no la conocí la milonga. Yo no la conocí la milonga. Nunca lo hubiera imaginado. No, no. Nunca lo hubiera imaginado. Justamente eso, porque vos siempre se aprende de todo el mundo y vos como tenés tres mujeres con las que van a... Una vez que compartiste ya ayer a alguien roja, Andrea Mesey y ahora a Virginia ¿Cuánto haces? ¿Qué te aportaron? Cuatro. Ay, ¿cuánto? ¿Cuánto? No. Tuve un reemplazo cuando Andrea estaba embarazada. Sí, con la hermana. Vale decirla. Che, nombremos a Estela. Con la hermana. Estela. Estela también. Con Estela hice toda una gira. ¿Qué te aportó cada una de ellas que tuvieras que definir qué te aportó cada una de ellas como bailarín, como personas, ¿qué dirías? Hay que apretar un botón para la próxima pregunta. No, ¿cómo no te voy a contestar? Es tan bien, es tan bien. No sé, qué sé yo. Fueron todas muy diferentes. Gerardín fue la creación total, todo el tiempo. Lo que me aportó fue ella con el tango. Lo que me aportó fue mucho tango. Me enseñó el abrazo. Me enseñó la conexión del corazón. Me enseñó de que el pie, sí, hay que ponerlo bien. por sobre todas las cosas y si te lo tenés que quebrar, quebrate todo, pero ponelo bien. Pero, ante todo, tenía que estar el abrazo. Recién no hablaba el abrazo con la Córdoba, de que no es el abrazo cerrado. No confundamos qué abrazo, porque ahora se habla de diferentes abrazos. El abrazo es uno solo, el abrazo. Puede estar más abierto, más cerrado, chiquitísimo, chiquitísimo. O podés estar a un metro de distancia, pero podés estar abrazado. ¿No? En esto te quiero decir, es como que lo que ella me aporta a mí es el bailar con el otro, la conexión perfecta. Después con Andrea fue... con Andrea fue... sacando el amor todo, pero el amor así como decir, de pareja. pero después pero después fue... la mejor pareja que tuve como pareja. Andrea fue... Geraldine fue un amor en mi vida. ¿No? no pensé que me íbamos a ver. Tal que nos reíamos todos. Sí, Geraldine fue como un amor súper importante en mi vida. Entonces, el tango estaba... o sea, el tango entre André, Geraldine es el mismo. Vienen de los mismos años, de los mismos milongueros, de la misma milonga, de la misma escuela. Crecieron juntas, se iban de vacaciones juntas con la familia. Tenían dos familias que se juntaban mucho. Geraldine bailaba con Gabriel. Entonces, eso hacía de que estén siempre juntas. Entonces, a nivel cabeza tanguera eran iguales, pero en mi vida fueron diferentes porque una desde el amor de mujer y la otra desde el amor de la de la compañera, ¿no? Y sin sacarle mérito a ninguna. La cosa de Geraldine era chiquitita, también convengamos que yo me pongo de novia y empiezo a bailar y empiezo a hacer giras, qué sé yo. Yo ya teniendo veinte, veintiuno, veintidós y ella tenía quince, dieciséis, diecisiete, salía del país con un permiso. O sea, era una nena. En cambio, cuando yo me pongo a bailar con Andrea era más o menos de la misma edad y ya éramos grandes los dos, treinta y veintiocho, no sé, treinta y cinco y ella treinta, una cosa así. Entonces, éramos grandes los dos y veníamos de diez años de pareja, yo con Geraldine y ella, diez años con Leandro, que era su compañero también, había sido su novio. Entonces, fue como juntarnos, era, no fue rápido, pero era sabido que íbamos a estar bien porque, nada, teníamos como la receta, ya la sabíamos, la receta, ¿no? Después, Estela fue genial porque bailar con Estela era como bailar con Andrea, pero más fuerte. Estela es como, Estela vino de gira conmigo trayéndose a su show, trayendo, trayendo el tango, el tango que yo había un poco dejado porque yo había hecho con Geraldine mucho tradicional y mucho show. Con Andrea directamente me hice lo más posible que pude, tradicional, 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 tranqui. cuando me agarro con Estela, Estela me... ¿no? Y a mí me encantó porque, claro, porque me recordaba a Geraldine. Entre las tres es como que estaba la morocha, la rubia y la castaña me aparece en el medio con el mixto de las dos porque Estela, como admiración, admiró toda la vida a su hermana y a Geraldine. Entonces yo tenía el conjunto perfecto de... ¿Y Virginia? No, Virginia... Virginia... La verdad que con Virginia ¿qué te puedo decir? Virginia hoy te puede gustar o no te puede gustar porque comparando solamente soy yo el único que puede hacer comparaciones porque soy yo el que bailó con... el que bailé con estas mujeres de las que estoy hablando. En comparación a nivel técnica, brazo y todo lo demás vale... No sé, después nos juntamos nosotros y hacemos otro ping-pong de preguntas para hablar un poco más adelante pero hoy lo único que les puedo decir de Virginia es que Virginia... bailar con Virginia es como bailar con dos grandes ovarios porque ella está bailando con un tipo rengo ahora ¿entendés? entonces me sostiene me agarra me marca me levanta me baja me sube ella por ahí está llorando mientras baila y sigue ¿no? la tipa ni lo pensó es más cuando yo le dije que quería que me dé una mano hoy en este hoy que estoy viviendo ella me dijo que ella ya sabía que yo le iba a pedir de bailar con ella no sé si de bailar hasta siempre pero le dije ¿no me das una mano ahora? porque habíamos justo hecho dos o tres cosas juntos ¿no? y no tenía ganas de ponerme a buscar a buscar a buscar a buscar entonces estuvo bueno porque yo así como sin querer de la nada habíamos hecho cosas juntos y estuvo bueno porque no necesité conocerla conocerla el baile es muy diferente a Geraldine es muy diferente a Andrea muy diferente y muy diferente a Estela o sea por suerte ninguna se parece con ninguna todas son arrabaleras tangueras y lo principal para mí es que sepan abrazar si se sabe abrazar después el culo la pierna el pie no sé todo 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 tiene solución todo todo se arregla todo no sé todo cambia una pregunta de Viviana yo voy a preguntar todo eso la llenaron de mails Viviana pregunta literalmente ¿qué onda con las milongueras del 2000? dice ¿crees que hay ahora en la milonga? bueno ¿crees que apunto esto mal? dice ahora en las milongas son todas o se creen todas bailarinas el sentido el sentido de mi duda es que antes de las milongas las estrellas eran las grosas milongueras que eran famosas por el simple hecho de serlo ahora si no sos bailarina pues hablan con nosotras por lo cual ¿qué onda las milongueras del 2000? si no sos no sé no sé si entendí bien pero como que como que ¿cómo se llaman? Viviana mira te digo de que milongueras eran porque eran solamente milongueras porque no existía la opción de ser bailarina porque si hubiese existido la opción de ser bailarina estaban listas esas milongueras hace 30 o 40 años atrás de agarrarla para convertirla en bailarina en dos segundos una bailarina no puede ser bailarina lo hablo del tango yo hablo del tango ¿no? si, si, si no una bailarina de tango no puede ser bailarina de tango si no sabe bailar tango si primero no es milonguera para mí es así punto existen las bailarinas de otras danzas que pueden perfectamente armar una coreografía de tanguera ¿no? y la hacen maravillosa ¿no? hacen como una cosa para teatro pero porque saben hacer porque son actrices porque son geniales como bailarina y les va a salir bien pero tangueramente hablando es una reunión tanguera ¿no? de tango si a esa bailarina le hacemos ser milonguera primero no solamente va a ser genial sino que va a ser perfecta y milongueras del 2000 hay un montón hay un montón lo que pasa es que tristemente tenés que tener canas te tiene que caer el culo las tetas tenés que estar toda gorda y fea para que te llamen milonguera ¿por qué hay que esperar a que esté hecha mierda la tipa para que le digan milonguera no milonguera es toda persona que ama el tango y que va a la milonga y que respeta el templo que respeta lo que en ese lugar se siente no importa si vos lo sentís o no pero que sepas de que ahí pasan cosas eso es un milonguero es como decir sin hablar de religiones porque el tango mezcla todas las religiones todas las razas todos los colores mezcla todo milongueras milongueras hay un montón que tenemos presente milongueras rusas tengo yo Laura y Aruz desde Bucarés Laurita pregunta chicos nos van a preguntar ustedes yo quiero que ustedes pregunten no la gente por internet el que pregunta por internet le hacemos una charla privada entre nosotros dos pero los que pudieron venir hablen venja bueno pregúntanos de Laura y se lanzan la próxima es el gran silencio Laura respondo y después dice ¿cuál es la actitud el comportamiento y los valores las cosas esenciales que una mujer que baila tango debe tener saber y respetar hacia el hombre con quien baila con los otros milongueros y hacia el tango en general si quieres llegar a ser una buena milonguera repetí sin soplar agradecería una respuesta detallada esa chica quiere una clase esa chica quiere una clase esa chica quiere una clase la repetimos puede fraccionarla puede fraccionarla puede fraccionar también bueno o sea lo que ella más o menos pregunta es ¿qué es lo que necesita una mujer para ser milonguera? con respecto al hombre a la comunidad de milongueros y las tangos etc. ¿cuáles las cualidades esenciales? son tantas 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 preguntó lo mismo con respecto al hombre también ¿no? bueno vamos a responderle las dos yo creo que tiene mucho que ver con son tantas las cosas que necesita la milonguera o el milonguero ¿no? pero si hablamos de milongueros no es nada ¿por qué? voy a tratar de explicar lo mejor posible el hecho de que haya en esta sala gente de otros países y de otras culturas yo lo que voy a decir es hablando de nuestra cultura lo que representa una mujer argentina con un hombre argentino una milonguera cuando se para a bailar está pañada perfumada está bien peinada seguro fue a la peluquería porque antes se iba una vez por semana a bailar iban con su marido o tal vez dos pero el peinado le quedaba de los tres días anteriores las mujeres yo me acuerdo iban a la milonga peinadas de peluquería o tenían o tenían todo el sábado durante todo el día del sábado los ruleros en la cabeza los hombres también domina gel del efecto más duro así la camisa era siempre la misma porque yo tuve la posibilidad de verlo y la camisa era siempre la misma y a veces hasta el traje era siempre era lo limpio de que estaba limpio no de que se lo ponía siempre y no lo lavaba nunca hay un montón de cosas lo que pasa que en muchas culturas todos somos diferentes y las culturas son diferentes hay gente que se viste más simple yo hablo de lo que es culturalmente la gente del tango ¿no es cierto? que es la gente de Buenos Aires la gente de así tipo los arrabales de la capital federal donde la gente va a bailar tango a la noche los milongueros y las milongueras se paran ante la otra persona desde un lugar muy soberbio muy arrogante donde se juntan se van a abrazar saben que se van a abrazar pero hay como una gran cantidad de histeria entre los dos antes de abrazar no se agarran y se tocan enseguida ¿no? eso es lo que se veía mucho antes de que se paraban a bailar y había un montón un montón de cosas que pasaban antes de que los dos cuerpos se unan ¿no? es como que la chica sabía lo que se había puesto hacía los dos pasos hacia el tipo usando los tacos y clavada en la tierra bien parada ¿no? con una actitud de que se lo iba a comer al tipo ¿no? y las milongueras tenían ese aspecto tal vez conmigo no porque a mí me veían como un nene pero yo me daba cuenta de que caminaban en la pista en la sala y se manejaban desde un lugar bastante fuerte las milongueras no eran señoras finas que venían de familias finas y que mostraban su fin no eran señoras elegantes limpias estaban perfumadas pero caminaban como mujeres que caminan por la calle y listas para sacarse el zapato en cualquier momento listas yo he visto mujeres salir del baño del canning con un taco clavado en la cabeza y esas cosas ya no pasan por suerte ya no pasan más por suerte por suerte y cosas que por suerte no pasan más por suerte después por ejemplo las chicas jóvenes cuando empezaron a ir a las milongas que empiezan a ir con cosas mucho más cortas donde los milongueros querían bailar con su mujer pero estaban mirando a la piba entonces se empezó a alterar un montón de cosas y toda esa actitud todas esas cualidades que dice Laura que se necesitan se fueron como relajando un montón de cosas se fueron relajando mejor para mejor yo siempre digo que el tema de que se relajen las cosas y que se esté más flexible todo todo es mejor yo opino de que está bien siempre y cuando se tenga respeto por lo que dije antes se tenga ese respeto de decir de que cuando uno entra en la milonga no entro a un shopping a mirar ropa zapatos y donde uno puede criticar ese negocio y me gusta más que el otro cuando uno va a bailar y ahí adentro se mueven bolas de energía de todos colores muy fuertes donde mucha gente a veces no las respeta y les rebota entonces el tema de las cualidades que Laura quiere saber las dije y si las tienen mejor y si no las tienen no importa siempre y cuando tengan un buen corazón donde puedan ir a la milonga y sentir que aunque estén sentados sientan que están bailando que los pies se te muevan y bailar con el cuerpo del otro yo estuve muchos años sentado mucho tiempo sentado y escondido también porque el hecho de tener mi papá como maestro de ceremonia de una milonga súper importante donde él podía darme el acceso a llegar ok me decía entrás a la milonga pero te quedás en el lugar donde estás de choque y al costado entonces yo podía estar en la milonga pero no podía bailar porque no tenía pantalón de vestir porque iba en jeans zapatillas tenía el pelo largo tener el pelo largo también estaba mal te dejaban entrar por lo menos sí me dejaban entrar pero tenía que estar en un lugar donde mi presencia no moleste y a mí me parecía genial eso porque todo el mundo estaba de pelo corto y engominado de corbata saco yo en el medio de todo eso iba a quedar como mal ¿no? todo eso sufrió o por suerte hubo una cosa más flexible y está re lindo que los chicos vayan con lindas camisas que se pongan unos jeans limpitos que se pongan zapatitos limpitas ¿no? y las chicas están limpitas y que hay ¿no? re lindo todo lo que pero de que se tenga en cuenta esas cosas del tango ¿no? de que no se pierdan eso de sentir de que hay duendes en el lugar de que el lugar tiene que tener tiene que tener misterios los misterios del tango ¿no? de que tienen que estar no de que no en esta milonga no no tenemos códigos en esta milonga no tenemos el cabeceo en esta milonga no tenemos esto en esta milonga no ok pero dejen entrar a los duendes dejen entrar a los sentimientos dejen entrar al el sentir ¿no? si bien ya le dije a Laura todo lo que necesita un milonguero todo lo que necesita un milonguero también no pueden si no quieren tenerlo no hay problema mientras que si eso si o si tienen que estar o sea vos podés salir en pelotas de tu casa ir a la milonga en pelotas pero llévate tu saber de que en la milonga tenés que ir sabiendo de que tenés que vivir esas cosas no se puede pasar por alto el sentir porque ahí es donde realmente le faltas el respeto con corbato o sin corbata ¿entendés? le faltarías el respeto al no sentir nada estando con tu mejor traje entonces ¿de qué te sirve estar con tu mejor traje si no sentís nada? puedes ir en pelotas y sentir y nadie te va a hacer sentir ridículo a vos nadie porque estás cubierto ¿entendés? ¿se entiende? si estás cubierto estás cubierto porque nadie te va a señalar con el dedo como diciendo vos no bailás ¿entendés? si, yo sí yo bailo vienen pelotas pero bailo ¿no es?